merecen todo nuestro respeto y reconocimiento. Con tan solo 11 años de vida de la COFEPRIS, quienes integran esta admirable institución han llevado a cabo la titánica tarea de vigilar la protección contra riesgos sanitarios de los mexicanos y en esta labor ha recibido el apoyo del gobierno federal. Por ejemplo, en febrero de 2011 echamos a andar el Laboratorio Nacional de Vacunas de la COFEPRIS con el fin de cuidar la calidad de las vacunas que se distribuyen a nivel nacional y certificado.